Los paragestores de paz. Petro sostenía que la paz no se podía hacer con delincuentes como los paramilitares, que eso lo había hecho Uribe convirtiendo al gobierno en delincuente. Por Saúl Hernández Bolívar. Son adelante las decisiones que toma el señor Petro en materia de paz. Eso de nombrar a los exjefes paramilitares como gestores de paz es un desatino inadmisible, pues hacen parte de la lista de los más tenebrosos delincuentes que han llenado a Colombia de dolor y sangre, sobre todo en los años 90. ¿Quién no recuerda las demasiadas de sujetos como Don Berna, Jorge Cuarenta, el alemán Macaco, Martín Llanos, Julián Bolívar, Ramón Isaza, el violador Hernán Girardo o Salvatore Mancuso, cuyo nombramiento días atrás fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia? Inadvisible y paradójico porque era el mismo señor Petro, 20 años atrás, quien más reclamaba cárcel para estos delincuentes y a quien ningún castigo lo convenía. Primero se quejaba de que el gobierno de Uribe no los extraditaba para favorecerlos con la baja condena de 8 años que les espera con la Ley de Justicia y Paz, después que los extraditaba a Estados Unidos, donde han estado doble de tiempo y en condiciones carcelares extremas, con el fin de callarlos y enterrar la verdad. Ahora no se sabe a ciencia cierta qué es lo que busca el señor Petro con esas designaciones. En sus primeros acercamientos con Mancuso se dijo que la labor del paramilitar iba a ser la de acusar a Álvaro Uribe por hechos como los del aro y la granja, donde los paramilitares cometieron masacres en los años 90. También se ha pretendido, supuestamente en aras de establecer la verdad, que los paras acusen a hacendados y empresarios por su aparente participación o cumplicidad en el fenómeno del paramilitarismo. No obstante, podría ser que el señor Petro solo lo mueva un cálculo electorero pensando en los comicios de 2026, porque es sabido que estos jefes paramilitares aún poseen gran influencia en las regiones que controlaban y una especie de ascendencia que les otorga autoridad para favorecer o entorpecer la votación de un candidato determinado. En ese sentido, sería otra de las armas que el señor Petro esgrime para mantenerse en el poder por sí mismo o por interpuesta persona en el próximo periodo residencial. Como fuere, es imposible pasar por alto que Petro, grabado un video o está, sostenía que la paz no se podía hacer con delincuentes como los paramilitares. Afirmaba que eso era lo que había hecho Uribe y que así se convertía al gobierno en delincuente también. Hoy, la lengua lo castiga por tener toda la razón y ser incoherente. Solo un gobierno criminal se le ocurre nombrar como gestores de paz a cerca de 20 de los más sanguinarios asesinos que han tenido el país. Un agente que por mero respeto a las víctimas debería purgar prisión perpetua en un penal de máxima seguridad. Pero es que Petro es tan inconsecuente que en todo se contradice. A menudo afirma que las decisiones de los jueces hay que acatarlas al pie de la letra, pero cuando un fallo es contradictorio a sus pasiones, lo desconoce como ocurrió la semana anterior, cuando el hermano de Álvaro Uribe fue declarado inocente de los cargos con los que se la perseguía desde hace 25 años, tratando de vincularlo con el paramilitarismo, cuyos máximos responsables le sirven a Petro para ser gestores de paz mientras una víctima de acusaciones temerarias, como Santiago Uribe, debería pudrirse en la casa. El señor Petro anunció que llevará el caso a instancias internacionales, lo que constituye el más claro desacato de un fallo judicial. Y agregó en su cuenta X una verdad incontrovertible. La impunidad no lleva sino a más violencia. Pero de lo que parece no darse cuenta es que, si en algún caso hay impunidad, es en el suyo. Petro es un terrorista confeso cuyos crímenes están en la más completa impunidad. Es un hombre que debería estar preso en vez de andar delirando por los pasillos de la casa de Nariño. En el mundo son varios los casos de delincuentes perdonados que luego han llegado a dirigir sus países. Prácticamente no hay un solo de esos casos en el que la historia ya ha terminado bien.